Se puede mejorar, evidentemente. Es una realidad que conozco lo que tenemos a día de hoy, también. ¿Soy ingeniero? No. ¿Vengo a construir nuevas canchas? No. ¿Vengo a resembrar el pasto? No. ¿Vengo a entrenar, a optimizar, a mejorar y a ayudar al país y a ayudar al futbolista salvadoreño, al que juega aquí y al que juega allá? Sin más, ¿todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones? Evidentemente, contribuiría a que el futbolista, en este caso, o la Liga, pudiese dar un pasito. Pero lo que creo es eso. Es que en los últimos días, por lo único que recibe, son estímulos e inputs negativos. Y, sinceramente, es que no me interesan.